Uno de los casos manchados por irregularidades y corrupción es el de la compra del avión Falcon 7X. En julio de 2013, Arauz aprobó un crédito por 50 millones para la compra de un lujoso avión ejecutivo para el uso de correa. Tiempo después, Diario de Comercio reveló que los gastos no disminuyeron, al contrario, aumentaron. En 2018, la Contraloría General del Estado indicó que los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon X volaron a paraísos fiscales sin detalles de pasajeros.